Dora García, Valladolid, España, 1965. Trabaja por años en cada uno de sus proyectos artísticos, aplicando diversas aproximaciones que incluyen la investigación y presentación de archivos, el performance y la película digital, entre otras, para generar narrativas colectivas sobre procesos, personajes o artefactos claves en el discurso público. Trazando relaciones inesperadas, su metodología es intuitiva y participativa, dando pie a nuevas lecturas, en las que tanto el espacio expositivo como las formas y estrategias del arte contemporáneo permiten entender urgencias sociales y políticas actuales desde perspectivas situadas, y así esbozar posibles futuros alternos. Amor Rojo presenta la trilogía de videos de medio y largo formato a partir de la vida y legado de Alexandra Kolontai, 1872-1952, que han ocupado a García desde 2018. Kolontai fue revolucionaria, socialista, feminista, activista sexual, la única mujer que formó parte del primer gobierno bolchevique y una figura clave en la organización del Departamento de Mujeres salido de la Revolución de Octubre. De 1922 a 1945 fue embajadora del gobierno soviético en varios países, incluyendo México. El título se refiere a la traducción de su libro, Ljubov Cheltrudovic, El amor de las abejas trabajadoras, originalmente publicado en 1923, que fue traducido al inglés como Red Love, Amor Rojo, en 1927, y fue un parteaguas en la influencia de Kolontai como una pensadora arriesgada que considera que la revolución en las relaciones de género son requisito del cambio político, al cuestionar las condiciones de dependencia implícita en la noción tradicional del amor. Para ella, el amor es parte imprescindible de la revolución, entendido como amor camaradería, término acuñado en su texto Dejad paso al eros al lado, 1922, un concepto inclusivo y colectivo, basado en el cuidado y la mutualidad, deslindado de la dependencia, la exclusividad y la apropiación y control del otro. La exposición incluye una sección de archivo curada por tres de las principales investigadoras del proyecto en México, las artistas y gestoras Carla Lamoyi, Olga Rodríguez Montemayor y Paloma Contreras Lomas, quienes a su vez organizan un amplio programa público. Su selección de archivo dibuja la relación entre Kolontai y las anarquistas y sufragistas mexicanas de los años 30, y la vincula con la diversidad de feminismos que emergieron en nuestro contexto desde los años 70 hasta el presente, incluyendo las recientes pugnas por crear un movimiento feminista, transincluyente, diverso y políticamente indispensable ante la violencia de género e inequidad estructural. Amor Rojo es organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Laboratorio Arte Alameda. La exposición es creada colectivamente por el equipo del Laboratorio Arte Alameda, junto con las artistas participantes. La exposición es creada colectivamente por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México Gobierno de México y el Instituto Nacional de Cuaterra del Gobierno de México